En Buena Noche Joven, es momento de recibir detalles acerca de la conferencia Agilidad Empresarial en la Disrupción. Por eso, Cristal Abreu conecta con Marta Reynoso, gerente comercial de CAPEX. Marta, qué bueno compartir contigo y este tema tan importante porque realmente estamos viviendo en unos tiempos difíciles. Bienvenida a Buena Noche. Marta, aquí nos encontramos hoy con este tema de mucha importancia. Bienvenida a Buena Noche. Muchas gracias, Cristal. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, perfectamente. Te escucho muy bien aquí y todo el que está en casa. Excelente. Pues gracias por este espacio y gracias por permitirnos llegar a esta audiencia de ustedes. Me siento muy feliz de estar aquí para poder hablarles de lo que es Agilidad Empresarial en la Disrupción, que es lo que traemos desde CAPEX para este martes, el martes próximo. Sí, ya el próximo martes. ¿Qué vamos nosotros a encontrar en este congreso? Vamos a llamarle así para que la gente esté más interesada porque de verdad que es un tema que ahora mismo nos va a ayudar bastante. La conferencia magistral de CAPEX. Siempre nosotros hacemos esto en base a lo que se necesita, en base a lo que los empresarios y profesionales todos necesitamos. El año pasado fue titulada La Buena Crisis y fíjense lo que ocurrió. Este año nosotros hemos analizado bien qué es lo que necesitamos para entrar este 2021 con una nueva perspectiva. Y precisamente es la agilidad, que el concepto de Agilidad es anticiparse a los cambios, a las oportunidades. Y cuando yo digo anticiparse no quiere decir rápido, quiere decir hábilmente. De forma que yo, en mi empresa, en mi emprendimiento, en mi posición, pueda ver más hábil todo lo que tengo que hacer y apropiar ese cambio. Entonces, estamos llamando a todos los que entiendan que ya es el momento de salir de tantas noticias negativas y sacarle provecho a lo que tenemos. Tenemos muchas cosas. La disrupción, la tecnología, tenemos talento. Entonces, nos enfocamos en esto. Tenemos ahora en CAPEX un llamado con el reto hashtag, reto AgilRD. Y no tan solo queremos que sea nuestro, queremos que sean de todos para adoptar la mentalidad de agilidad. Eso es lo que queremos. Tenemos una mentalidad ágil, fácil de moverse, que se adapte a los nuevos tiempos, que pueda pasar de los cambios y ver las oportunidades que tenemos. ¿Esta conferencia magistral está dedicada específicamente a un público o es abierta para todo público? Pues, te diré. Antes yo decía que la conferencia estaba para todo público, pero ahora yo me doy cuenta que solamente es para aquel público que ha decidido tomar acción, que ha decidido ser diferente, que ha decidido prepararse mejor, prepararse mejor para lo que viene, para lo que está haciendo. Es decir, que si eres de esa persona que quieres tomar acción, pues esta conferencia es para ti, para que la pongas en práctica desde donde estés. Si lideras personas, si tienes un emprendimiento, si planeas cambiar de trabajo, si en este momento no tienes trabajo y quieres conseguir algo o emprender, ya es la oportunidad. Esta conferencia es para ti. Guau, de verdad que yo sé que hay muchas personas que están ya tomando aquí lápiz y papel para todas las informaciones que nos tiene Marta. Entonces, el 17 ya de este mes, martes, 17 de noviembre, ya estaremos con esta conferencia magistral. Vamos a seguir dándoles los detalles, la hora, cómo va a ser, la gente quiere saber si virtual, si física y todas estas informaciones. Pues nosotros siempre la hacemos de manera física, pero ya la virtualidad nos propone otro cambio. De hecho, nos da la oportunidad de tener en vez de una persona, dos conferencistas. Estamos hablando de Iván Bofarul, que es el escritor de Moonshot Thinking, que es precisamente encontrando la oportunidad en la disrupción. No estamos hablando de términos muy en la luna, estamos hablando de poder encontrar 10 veces los resultados de lo que estoy percibiendo hoy. Yo pienso que todos queremos hacer eso. Cómo yo percibo 10 veces los ingresos que yo estoy percibiendo, cómo yo llego 10 veces a los clientes que estoy llegando. Esto no es nada nuevo, lo están utilizando empresas como Google, Amazon. O sea que estamos allí y queremos saber más y estas personas, nosotros hemos dado la tarea de traer a Iván Bofarul y el señor Daniel Marcos con su ponencia. ¿Por qué algunas empresas lo logran y otras no? Se llama Scaling Up. Para progresar sin tanto drama. Lo que queremos es darle las herramientas para que este 2021 llegue como debe de llegar, con preparación. Sí, porque ya... Esta conferencia es a las 9.30. Si desean más información pueden ir al Instagram de CAPEX, CAPEX RD. Ahí en el avión pueden obtener más información y pueden ver todo lo que hemos publicado y también interactuar con nosotros. Bueno, ahí están todas las informaciones dadas para aquellos que desean, como dice nuestra querida Marta, 10 veces más de lo que estoy dando y de lo que estoy recibiendo, pues ahí está esta conferencia magistral. El martes 17 de noviembre, todas las informaciones vayan al Instagram para que entonces tengan una conexión directa. Muchísimas gracias, Cristal. Gracias a ustedes por compartir con nosotros estas informaciones. Para recibir un año 2021, vamos a ver, un poco más firme y más positivo, ya que el 2020, pues, nos ha golpeado. Es el momento para hacerlo, ¿eh? No esperemos el 2021, vamos a hacerlo ahora. Bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Un placer. En Buena Noche, seguimos en Pijama.